A Cuauhtémoc Blanco, gobernador del estado, le tenemos toda la confianza al gobernador de Morelos, estamos trabajando de manera coordinada. No está solo, porque como sucede en otras regiones del país, siempre hay grupos de intereses creados, hay todavía caciquismo, tanto en lo económico como en lo político. Y a esto hay que agregar el tener que enfrentar la corrupción, tanto la delincuencia organizada como la delincuencia de Cuello Blanco. Por eso estamos aquí, para expresar nuestro apoyo, nuestra solidaridad al gobernador del estado de Morelos, de este estado con tanta historia de lucha social en la tierra del general Emiliano Zapata Salazar. Nos da mucho gusto estar aquí en Cuernavaca y poder saludar a los ciudadanos del estado de Morelos. Vamos a escuchar las palabras del gobernador y luego el general Luis Cresencio Sandoval González va a informar sobre seguridad y posteriormente abrimos para preguntas y respuestas.